Hola amigos, yo soy Isa y yo soy Julio, bienvenidos a Tour Vinoteca. Y hoy iniciamos Tour Vinoteca, donde semana a semana vamos a recorrer un país con un vino hasta dar la vuelta al mundo. Y eso no es todo, recuerden que quienes completen su tour con este pasaporte podrán participar por un viaje todo pagado para dos personas durante cuatro días en los mejores viñedos de Washington State. Y así que si aún no tienen su pasaporte, ¿qué esperan para ir por el suyo vinoteca? Y si ya lo tienen, no olviden registrarse en www.tourvinoteca.mx Y para iniciar el tour hemos escogido un país que nos encanta por su riqueza cultural y sus deliciosos vinos, me refiero a Australia. Australia es el sexto país más grande del mundo, su idioma oficial es el inglés y las ciudades más importantes aparte de su capital son Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaida. Y justamente hoy le vamos a presumir esta bodega que se llama Lindemans, una de las primeras bodegas a nivel nacional que se ha hecho famoso por sus grandes iras. En esta propuesta nos vamos a encontrar con un vino con ocho meses de madera que estaca mucha fruta. Un vino que está hecho de una forma muy limpia, muy expresivo, hecho para conquistar los paladares jóvenes y para reafirmar los buenos sabores de los paladares adultos. ¿Qué te parece Julio si lo probamos? ¿Son mayor de edad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a probarlo. Mientras lo voy abriendo, te voy contando de que el Syrah lo vas a ver en muchos lados del mundo. Básicamente esta uva se puede cultivar en Norteamérica, en Sudamérica, en Francia se cultiva mucho y en Australia pues es el protagonista. ¿Sí? Te voy a salir un poco. Ok. Tarjeta roja, el vino principal, lo ahorramos del fuste. Uy. ¿Sí? El vino lo vamos a dividir en tres partes, la visual, la aromática y la gustativa. En la parte visual lo que buscamos es que el vino pues tenga buen aspecto. Bien, entonces si lo observas, es un vino que está muy limpio, que tiene un color muy vivo, te anima a probarlo. ¿Verdad? Y la parte aromática, a mí me gusta pasearlo mucho por la copa porque va creciendo más, más aromas. Al tener madera va a tener un poquito de vainilla, un poco de coco. Si tal vez te preguntás en qué momento le echan el coco a la vainilla, en ningún momento. Bueno, básicamente el vino tiene aromas muy parecidos, entonces los tenemos que identificar, para que lo visualices un poco mejor, con coco, vainilla, frambuesa, casis. En la parte gustativa, generalmente el primer sorbo lo que hago es mantener la boca, abinar el paladar y el segundo sorbo se va a mostrar más auténtico. Es un vino que puede ser robusto, el cirá generalmente te da como abundancia gustativa, mucha abundancia de frutas, el lado tostadito lo tiene por la madera. Tiene como una sensación un poco especiada, como si vos echaras un poquito de especia sobre algo, ese aroma que te queda flotando, queda flotando en el paladar. Son vinos justamente para abrir el apetito, generalmente el pavo me encanta con estos vinos, las pastas salseadas, las carnes rojas condimentadas. Y cuando querés algo un poco más liviano, una entradita, un quesito, algún fiambre, también puede ser un muy buen complemento. Como estos que tenemos aquí. Efectivamente tenemos, ya me diste hambre, ¿verdad? Y para el antes y el durante, una comida no tiene ningún problema. Está delicioso, muy bien. Salud. Salud. Pues este vino es una delicia y les aseguro que al degustarlo conocerán más de este fabuloso país. Recuerden que si ya están participando en Tour Vinoteca, no olviden registrar su ticket de compra para que quede avalado en el pasaporte. Y si aún no lo tienen, pues que esperan para ir a la vinoteca más cercana, el pasaporte es gratuito y puedan disfrutar de este increíble viaje. Yo soy Isa. Mi nombre es Julio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.